Esta noche a las 22.30 Las finales de menores de Genios de la Argentina Continuamos buscando a los mejores Genios de la Argentina, categoría niños, tiene cuatro finalistas Una nueva velada a puro talento Genios de la Argentina Las finales esta noche a las 22.30 En Canal 10 ¡Suscríbete al canal!